Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, en este caso voy a hablar de lecturas de tarot, de los problemas que se presentan en las lecturas de tarot. Muchas veces las personas acceden a una lectura de tarot para tener un entendimiento más claro de la situación, pero resulta que el resultado es mayor confusión. Entonces la persona va a un tarotista, en vez de tener claridad tiene confusión, entonces va a otro, uno dice A, el otro dice B, entonces tiene que buscar un tercero, el tercero dice A, pero para asegurarse la persona busca otro, que quizá dice B, entonces dos dicen sí, dos dicen no, hay confusión. Me parece que primero uno tiene que llegar al tarot por una resonancia con el tarotista o con la tarotista, uno tiene que ver, si es que tú buscas a alguien de YouTube o de Instagram, cómo la persona explica, cómo la persona habla de su trabajo, a ver si te resuena, no es cuestión de hacer preguntas por preguntar a quien dice una lectura de tarot gratis, entonces ahí la gente se agolpa, porque claro, es gratis y dice ¿qué voy a perder? y justamente se pierde mucho porque si a vos, una persona, la cual no tiene conocimiento, quizá está entrenando en el arte del tarot, quizá con poca experiencia está haciendo lecturas, no sabe mucho qué hace o está en otra vibración distinta a la tuya, te dice algo fuera de lugar o algo equivocado, no es gratis lo que va a pasar, porque tú vas a poner tu pensamiento, tu energía en función de algo equivocado que te dijeron, y vas a perder tiempo, energía, y si perdés tiempo y energía, perdés vida. ¿Cuántas personas van y dicen, Rodrigo, tengo un problema, porque hice una lectura gratis, una pregunta gratis era, y me dijeron que tengo un entierro en el cementerio en el tarot, ¿y qué hago? ¿Y por qué hizo la lectura? ¿Y por qué era gratis? ¿Y qué podía perder? Es que se puede perder mucho, porque uno tiene que resonar con la persona, uno tiene que entender con qué tipo de tarotista está conectando. El tarotista tiene que ser un guía, no basta solo con que te diga, ¿se ve propicio esto o se ve propicio lo otro? Así como van las cosas, todo va por buen camino o por un camino de abundancia o no, sino que el tarotista debería aconsejarte cómo sostener ese camino, digamos, por donde tú estás decidiendo transitar, acompañarte en el proceso, por lo menos en mi visión del tarot. Ahora, si tú vas al tarotista y dices, quiero saber si tal persona va a volver, porque también está la cuestión de que la gente no sabe preguntar si tal persona va a volver. Entonces el tarotista dice, sí, va a volver, listo. Tú te sientes relajado, tu temor disminuye, tu ansiedad se reduce, entonces sientes que vuelve a salir el sol para ti. Entonces a los pocos días esa persona vuelve a tu vida, vuelve para decirte que te quiere, que te extraña, que pensó en ti, te pide intimidad, tú le dices que sí, tienen sexo dos o tres veces, y luego la persona se va, hace de cuenta que tú no existes y desaparece por dos meses. Entonces tú dices, ¿y por qué el tarotista no me lo dijo? Pero si el tarotista me dijo que tal persona iba a volver, es que justamente no basta con decir tal persona va a volver o tal persona va a pensar en ti o va a ocurrir esto o va a ocurrir lo otro. Todo en la vida tiene matices. Una persona podría volver, pero si tú das por hecho que si alguien vuelve, vuelve porque tiene la conciencia del amor, porque está vibrando en el amor y dice, bueno, voy a volver porque esta vez voy a hacer las cosas bien con esta mujer. porque me voy a dejar de hacer cosas egoístas o estúpidas. Una cosa es que un hombre vuelva con esta vibración y otra cosa es que un hombre vuelva porque no sabe qué quiere, sin ni siquiera entender por qué vuelve, porque de pronto en un momento de crisis pensó en ti, entonces vuelve a un lugar cómodo o vuelve por una descarga sexual o vuelve por un millón de motivos que no tienen nada que ver con el amor. Lo que pasa es que se te dijo en el tarot que tal persona volvía, entonces tú asumes que vuelve por amor. Eso es algo muy común, eso pasa todos los días en el tarot, y todos los días en el tarot que es gratis especialmente. Entonces las personas buscan una pregunta gratis y siempre se les dice lo mismo, tal persona va a volver a tu vida, te ama. Entonces al poco tiempo empiezan los problemas, porque a todos no se les puede decir lo mismo. No todos los regresos son con amor ni todos los regresos son por una cuestión de deseo o de sexualidad o porque no saben qué quieren los hombres o las mujeres que están volviendo a tu vida, cualquiera sea el caso. No le podemos decir lo mismo a todas las personas, pero cuando uno utiliza el tarot como herramienta, lo que tiene que hacer es ayudar a ver con claridad a la persona. O sea, tal persona está volviendo a tu vida. Bueno, es lo que yo quería saber, Rodrigo, acá lo dice en el tarot, fantástico. A ver, ahí es el tarotista, si la persona no se da cuenta que ha preguntado mal, es el que tiene que aclarar, tal persona va a volver. Pero va a volver para esto, esto y esto, porque son estas energías las que se ven. Entonces, ¿usted está dispuesta a aceptar un regreso en estas condiciones? No, no, yo quiero que vuelva, pero con amor. Bueno, entonces hay que hacer esto otro para propiciar el amor. No, no quiero hacer esto otro, no, no quiero cambiar, Rodrigo. Bueno, entonces no se va, por lo menos desde mi punto de vista, no se va a poder. Ahora, tal persona va a volver a su vida, bien, está bien. ¿Cómo va a volver, Rodrigo? Y sin saber todavía qué hacer, sin saber qué hacer, entonces probablemente va a ocurrir lo mismo de siempre. Vuelve a su vida, usted se comporta igual, la persona se comporta igual, al poco tiempo la vuelve a dejar, y entonces... Entonces yo no quiero que ocurra eso, quiero que la persona vuelva con amor. Es que la persona no tiene ninguna conciencia del amor y la va a tener en este tiempo de su vida. Lo más que puede hacer es seguir comportándose de esta manera, y cuando se aleja de usted, la busca usted. O sea, hay que ver las cosas de la forma más real que se pueda para tomar decisiones, porque de hecho estamos jugándonos nuestra vida en el asunto, estamos poniendo nuestra vida. Las decisiones que tomemos involucran nuestra vida, nuestra energía, ¿qué hacemos con nuestro tiempo en la Tierra? Entonces, ¿queremos desperdiciar el tiempo? Lo podemos hacer. Bueno, sacaremos el aprendizaje de eso. La persona suele sentar mal, como dije antes. Que mi ex siente algo por mí, sí, siente algo por ti, sí, ha sido una relación significativa, pero hoy no te ama y hoy te rechaza. No significa que no sienta todavía algo por ti. Entonces, esa es una pregunta mal hecha. Entonces, el tarot te va a contestar sí, pero tú te tienes que dar cuenta que lo que estás preguntando es una pregunta engañosa, donde si tú preguntas eso es que tú estás esperando el sí. Tú no estás abriendo la mente a una respuesta real y honesta. Tú lo que estás haciendo es preguntar de tal manera en donde tú esperas el sí. Estás diciendo, él siente algo por mí porque tú estás esperando el sí. Y por eso diriges la pregunta de esa manera. Si tú quieres la verdad, tú tienes que decir, ¿esta persona me ama o no me ama? Ahí tú estás esperando la verdad. Porque la pregunta es precisa, es puntual. Es de cirugía. Corta las cosas por el sí o por el no. ¿Es esto o nada? ¿Es amor o nada? Tú dices, siente algo por mí, sí. ¿La persona que te amó o que quizá hoy te odia te rechaza? Puede todavía, es que de hecho, lo más probable es que si la relación se cortó hace poco, puede sentir todavía por vos cosas también positivas, puede sentir un deseo sexual. Es una cosa normal que puede ocurrir. Pero se tienden a confundir las cosas porque las personas preguntan mal o porque se apresuran en su ansiedad, en su desesperación, a no procesar la respuesta. La respuesta del tarot hay que procesarla. No, hoy consulté un tarotista, estoy confundido. Entonces ahora en cinco minutos busco otro y en dos horas busco otro y no hay tiempo para procesar. Así sea que un tarotista te dé toda la respuesta equivocada. Tú tienes que analizarla un poco. Tú tienes que repensarlo, a ver un poco por qué esta persona me está diciendo todo esto. ¿Por qué esta persona me está mintiendo en todo o me está diciendo todo al revés para que yo haga un trabajo de brujería, un ritual de amor? ¿Por qué esta persona me dice lo que yo quiero escuchar? Por ejemplo, ¿no? Cualquiera sea de las cosas que digo yo, que te suceda y tú te das cuenta, ¿no? Alguien te dice tal persona te ama y esa persona no importa como un patrón egoísta, narcisista, psicópata, que habla mal de ti, que no le importas un carajo. ¿Pero por qué me están diciendo eso a mí? Porque eso es un reflejo de lo que yo quiero escuchar. ¿Y por qué yo quiero escuchar que alguien que se comporta como una mierda me ama todavía? Porque yo no sané, porque estoy vibrando en la carencia, porque estoy esperando que esa persona se comporte de tal manera que realmente pueda sostener una relación conmigo. Tengo un anhelo. Entonces, ese anhelo, esa programación mental que tengo, es sobre eso que hay que trabajar. Porque hasta si te dice una mentira, un tarotista, eso te tiene que llevar a pensar. Te tiene que llevar a... ¿Por qué me están diciendo algo que yo sé que no puede ser verdad? Que está claro que no es verdad. Puede ser que sienta algo por mí todavía, pero esta persona me ha hecho esto, lo otro, se ha comportado de una forma tóxica. ¿Y dónde está el problema? La mentira del tarotista no, en que todavía tú tienes el anhelo de que tal persona haga las cosas de tal manera que no va a poder ser. Entonces, tú sigues preguntando al tarot. Tú sigues preguntando la misma cosa. ¿Me ama o no me ama? Y si tú sabes la respuesta. En vez de poner manos a la obra en un cambio, en una transmutación de la vida de uno. En vez de poner manos a la obra. Y por supuesto, la gran cantidad de mentiras del tarot. Sale en el tarot que te hicieron brujería, que estás enterrada, que te hicieron vudú, que estás en el cementerio pata para abajo y de espalda enterrado con tu ex o con tu pareja actual. Una serie de cosas que simplemente están diseñadas para manipular a través del miedo a la gente. Y la gente suele caer. Pero yo ahí les pregunto, ¿con qué cosas resonaron del tarotista o la tarotista? ¿Qué cosa te hizo sentir cuando tú viste los videos de ese tarotista que esa es la persona adecuada para consultar? No, es que Rodrigo, es que hacía dos preguntas gratis. Y ahí está el problema de la gente. Tampoco se trata de una cuestión de que yo estoy diciendo si usted paga va a recibir un consejo de sabiduría. No. A ver, ningún tarotista va a decir algo que usted ya mismo no sepa. La verdad o la respuesta está siempre dentro de usted. El tarot ayuda a liberar, a despertar la respuesta dentro de uno. Pero uno tiene que estar abierto a entender. Tiene que intentar pensar como uno está preguntando. Pensar la respuesta de las cartas. No basta con que tú digas, bueno, vi a una persona que tiene 500 videos, tiene 100.000 seguidores y hace una pregunta gratis. Entonces le voy a consultar. Pero usted está resonando con lo que explica la persona. Entiende en el nivel que está vibrando esa persona que hace la pregunta gratis. O es una persona que a todo el mundo le dice que es víctima de brujería, por ejemplo. O es una persona que tiene muchas limitaciones para observar, digamos, cuando se produce una ruptura en la pareja de amor. Es una persona que tiene limitaciones para observar las causas psicológicas y emocionales de la ruptura. Es un tarotista que siempre va por el lado de es brujería. Usted eso lo piensa, se da cuenta. Porque si usted consulta a alguien así, lógicamente que lo primero que le va a decir, como el tarotista no entiende de cuestiones psicológicas y emocionales, va a decir, le hicieron una velación para sacarle al marido. Y esta persona lo ama. Y usted ve en la realidad, no, esta persona, mi ex se comporta como un hijo de puta. Rodrigo, no puede ser que me ame, pero si está con una, está con otra, hace el otro. Pero claro que sí. ¿Y por qué el tarotista me dijo eso? Porque están muchos tarotistas diseñados o programados para responder de manera automática de una manera que no ayuda a nada, sino que a todos, sistemáticamente a todos se les dice lo mismo. Que el ex ama, que el ex está trabado por brujería, que hay una mujer mala que hizo brujería, que hay un hombre malo que está con tu esposa hoy que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Pero nosotros consultamos a gente que tiene mucha limitación en entender las cuestiones psicológicas y emocionales y evolutivas de tendencias y de sanación como yo intento por lo menos explicar. Entonces después la respuesta en vez de ayudar no nos marea más. Pero así sea una respuesta equivocada. Esa respuesta equivocada resuena con nosotros. ¿Por qué yo estoy esperando preguntando a cada rato si mi ex me ama sabiendo en la realidad que no se comporta con amor? ¿Por qué yo estoy preguntando lo mismo? ¿Dónde está el problema? ¿El tarotista que me miente o yo que quiero que me digan una parte de mí todavía quiere que escuchar eso? Que alguien me ama. Eso es lo que tengo que sanar. ¿Qué tengo que hacer con la información? Pues la gente no sabe muchas veces qué hacer con la información. La gente dice quiero la verdad. Ok, supongamos que tú le tiras la verdad a alguien. Esto, esto y esto. ¿Qué hace la gente? No sabe qué hacer con la verdad. No sabe qué hacer. Se marea, no sabe cómo actuar. Entonces el tarotista o la tarotista tiene que ser un guía con el cual trabajar en un proceso de tiempo para facilitar salir de la crisis, tomar decisiones lo más acertadas que se puedan y si tú te tropiezas te paras y sigues y te tropiezas de nuevo con la misma roca te paras y sigues y es parte de la vida y todos caemos y nos paramos varias veces en la vida. ¿Qué va a ser? Entonces tú tienes que buscar a alguien así si tú tienes claridad. Ahora, para eso tú tienes que sintonizar en ese nivel. Si tú no sintonizas en ese nivel y tú estás esperando que el tarotista en una lectura te resuelva tu vida y tú te cruzas de brazos y tú pagas una lectura o haces una lectura gratis no vas a recibir más que en esa misma vibración la información. ¿Y cuál es la vibración? La de la comodidad, la de la inercia, la de me cruzo de brazos y espero que el brujo resuelva todo, que el tarotista resuelva todo y yo me cruzo de brazos y no hago nada por mí. Y sin embargo, y me mantengo en tal persona me ama porque yo simplemente lo creo. Entonces, por eso vemos tanta gente sufriendo en este mundo de los brujos, los tarotistas, los videntes, los sanadores. Espero que sea de utilidad.